A con acento circunflejo, cuacopirra y tanto los seres humanos hemos invadido y modificado el hábitat de las especies con las que compartimos este planeta, todo parece indicar que demasiado. Esta es la historia de Bladerunner, una ballena jorobada que en 2001 se encontracubo con un ferry en Sydney, no pudo esquivarlo y las acopirraiglices del barco provocaron profundas heridas en su costado izquierdo y en la cola, heridas que dejaron duras cicatrices. Estas cicatrices, que de milagro se curaron por sasolas, permitieron identificar y nombrar a esta ballena que hasta hace algunos a a más menos os se guá viva. La historia de Bladerunner de acuerdo con algunos medios y especialistas que la monitorearon por a más menos os, Bladerunner se encontracubo en la ruta de un ferry en Sydney, en 2001, y desafortunadamente no pudo evitarlo. Las acopirraiglices del barco le provocaron profundas heridas que de puro milagro se curaron solas, permitieron que la ballena sobreviviera y provocara tenebrosas heridas que la identificaron por muchos a a más menos os maese. A con acento circunflejo en octubre de la A más menos o pasado, en 2020, esta ballena fue vista en la costa de Capeau, Penansula de Tasmania, uno de los estados de Australia. En octubre de 2013 la organización Cubo N Gubernamental Wild About Wales NSW publica cubo una foto de la ballena tomada en la ciudad de Merigbulla, ubicada al extremo sur de Nueva Gales del Sur, Australia. La propietaria de un negocio de avistamiento de ballenas en Nueva Gales del Sur, Rosalind Bat, explica cubo al medio ABC News que en los 30 a a más menos os en el negocio, solo haba visto a Bladerunner dos veces, la primera en 2008, y la segunda en 2013 al lado de una CRAA, que se presume suya. Y esta historia es verdaderamente increíble porque las colisiones entre barcos y ballenas son raras y pocas veces los mamaceros sobreviven, antes de agonizar por mucho tiempo por las heridas. En febrero de 2021 investigadores del programa Austral Patagonia, de la Universidad de Chile, publicaron un trabajo científico en el que revelan que a cubo mo es que el tráfico de embarcaciones invade el espacio de las ballenas en la regia cubo N del cono sur de Amacopi-Rait-Riga. La animacia cubo N, como resultado de esta investigación cubo N, muestra la manera en que las ballenas tienen que modificar sus rutas de migracia cubo N para evitar a los barcos y poder sobrevivir.